Y en ese mismo evento, al presentar su propuesta y compromisos en materia de género, Salomón Chertorisky, el candidato a la Jefatura de Gobierno por Movimiento Ciudadano, afirmó que buscará una política que impulse el desarrollo de las mujeres con incubadoras de empresas y un programa de cuidadoras públicas. Ahora, lamentó que en la ciudad no hay factor donde las mujeres no salgan perdiendo y para revertirlo, se comprometió a impulsar una ciudad inteligente. Previo a la marcha de este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, el candidato llamó a las autoridades a garantizar la libre manifestación.